Bienvenidos a los podcasts del periódico Victoria de Durango. Información local La agenda legislativa es el resultado de la experiencia, los compromisos y la visión del país de los candidatos a senadores y diputados federales para unidos hacer frente a la construcción de un México con esperanza, seguridad y paz social, afirmó el dirigente estatal del PRI Esteban Villegas Villarreal durante la presentación de esta propuesta en Durango y Gómez Palacio. Ismael Hernández Deras y Leticia Herrera Ale, aspirantes al Senado de la República, así como Katy Mercado, Marina Vitela, Rubén Escajeda y Jorge Herrera Delgado por los distritos 01, 02, 03 y 04, respectivamente, y Lourdes Quiñones Canales por la vía plurinominal, hicieron una exposición de los temas a impulsar en el Congreso de la Unión. Ante el significado histórico que representa el 450 aniversario de la fundación de la ciudad de Durango, el gobernador Jorge Herrera Caldera se pronunció porque sean los ciudadanos los encargados de elegir, proponer y organizar los eventos que significarán la celebración del Jubileo de Oro en el marco de este gran festejo. En tal sentido, destacó que este debe convertirse en la mejor celebración que represente el valor cultural y artístico de la ciudad, pero también un gran signo de identificación de los ciudadanos con sus raíces como duranguenses, que provoque el sentimiento de arraigo e impulse la promoción de Durango como un referente en la historia de México. Alrededor de 800 pesos podrían llegar a colocar la tonelada de forraje, lo que derivará en atractivas ganancias para los productores en la región lagunera, explica el dirigente de la Confederación Nacional Campesina en Lerdo, Raúl Pérez Robles. El líder campesino consideró que este es un precio justo, tomando en cuenta la situación por la que atraviesa el sector ganadero, en donde a consecuencia de la sequía, el alimento para su ganado es escaso, poniendo en riesgo la actividad. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Valentín Pérez Rodríguez, confirmó que empresarios chinos están comprando entre 40 y 50 contenedores de onyx rojo de manera trimestral, además de estar interesados en explotar la minería en la región. En entrevista comentó que es precisamente por este motivo que desde algunos meses geólogos chinos se encuentran en esta región con motivo de inspeccionar los cerros de mármol y analizar su calidad. Días antes había desaparecido de su domicilio el quincuagenario Pedro Contreras Segovia, de 55 años, vecino de la colonia Hermanos Revueltas de Santiago Papasquiaro, y en la mañana del pasado lunes apareció su cadáver en un camino vecinal que va de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro al poblado El Atascadero. La causa del deceso fue un balazo en la región del Tórax que se desconoce quién y por qué la causó. Sin embargo, los agentes de la DEI iniciaron de inmediato las primeras investigaciones que los llevarán a dar con la identidad y paradero de los responsables. Por lo que toca a sus parientes, solo se concretaron a decir que el quincuagenario tenía su domicilio en la calle Gabino Barreda de la mencionada colonia Hermanos Revueltas, de donde desapareció los primeros días del presente mes de mayo. Casi cuatro meses logró burlar la acción de la justicia el sujeto que responde al nombre de Gilberto González Covarrubias, de 25 años, quien la tarde del 11 del pasado mes de enero, loco de celos y después de una agrediscusión con su esposa Norma Covarrubias Guerra, de 28 años, desenfundó su pistola y le disparó en tres ocasiones cortándole la existencia. Su ilegal libertad llegó a su fin el pasado lunes cuando por una falta administrativa fue arrestado por elementos de la Policía Preventiva Municipal de Durango Capital y al revisar el historial del detenido, salió a relucir que tenía una cuenta pendiente con la justicia y era buscado por los agentes de la Fiscalía adscritos a la Comandancia Regional de la DEI en Tayoltita. Información Nacional A cuatro años de que fuera aprobada por el Congreso la reforma constitucional en materia de justicia penal, solo tres entidades la han implementado por completo y diez la están operando de manera parcial, informaron líderes de las organizaciones ciudadanas impulsoras de los juicios orales. Los estados donde el nuevo sistema de justicia acusatorio y adversarial ya está funcionando son Chihuahua, Morelos y el Estado de México, en tanto en Nuevo León, Yucatán, Hidalgo, Guanajuato, Durango, Zacatecas, Oaxaca, Baja California, Chiapas y Puebla se está aplicando de manera parcial. Los candidatos presidenciales y sus partidos se pronunciaron sobre los 6.5 millones de pesos por concepto de cuotas que recibe diariamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de sus agremiados. Josefina Vázquez Mota, candidata presidencial del PAN, llamó a impulsar la transparencia de todas las instituciones del país, incluidos los sindicatos. La aspirante panista llamó a eliminar la retención automática del gobierno de las cuotas sindicales para que el trabajador decida libremente a qué sindicato se las paga y en consecuencia puedan exigir cuentas de su destino. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.